DJ holy shit man, suelta eso ya de una vez Si su padre es rico y le da pasta Y su pijo novio es un parguela Ella llama al holy, we're a block Y me da igual tu dinero es amor Si su padre es rico y le da pasta Agarro el bill a su hija y así lo gasto Es de 500 o eran 2, son de 1000 Y me da igual si los gastas son pa' mi ¿Era el lock? ¿Lock? ¿O el holy? ¿Quién puede saberlo? ¿Quién? Creo que nadie Nadie sabe nada y yo me río, jaja Está todo genial, no me vengas a molestar Si estoy gastando por gastar, me cae el dinero papá Ahora sí que me voy a montar, me estoy notando rich man Finalmente todo bien, tu padre es tontón con pasta ¿Sabes qué pasó? No sabías nada El tierno sabe lo que tú sin pasta Un día raro y yo comiendo pasta Se me hace raro guardarme ahora tanta Si su padre es rico y le da pasta Y su pijo novio es un parguela Ella llama al holy, we're a block Y me da igual tu dinero es amor Si su padre es rico y le da pasta Agarro el bill a su hija y así lo gasto Es de 500 o eran 2, son de 1000 Y me da igual si los gastas son pa' mi Ché, me da igual